Regresamos a miradas financieras, sesiones de tensa calma, espera en los mercados mundiales en la antesala de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se celebra este 17 y 18 de septiembre. En la ciudad podría concretarse el anuncio del inicio del retiro del programa de estímulo monetario. Todo ello en un ambiente en el que el presidente Barack Obama deberá designar al sucesor de Ben Bernanke para dirigir la Reserva Federal. Conversamos de este tema con Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Hola Maulina, un gusto estar aquí contigo. Tenemos una semana para nosotros de feriados, pero vamos a tener que estar muy atentos... Los franceses, la semana francesa, la semana de los franceses, porque los franceses son expertos en acortar la semana, las horas, bueno. Bueno, nosotros tenemos fiestas patrias, hay que celebrarla Alejandro, pero vamos a tener que estar mirando lo que sucede en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Van a haber noticias muy importantes porque realmente se ha generado mucha incertidumbre en torno al anuncio del tapering, como se llama, o la reducción del estímulo monetario. Y además hay incertidumbre en torno a quién va a dirigir la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, desde enero del próximo año. Exactamente, ahí está Janet Yellen y Larry Saps. Entonces, los 12 posibles, ¿no es cierto?, sucesores de Ben Bernanke a partir ya de enero del 2014. Y la elección es importante porque en el fondo Janet Yellen vendría siendo la delfín, como se llama, o la sucesora natural de Ben Bernanke. Es la vicepresidenta de la Fed en este momento. Es claramente la vicepresidenta, pero Summers está entrando con mucha fuerza porque parece que tiene nada menos el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien... Fíjate que los medios japoneses este viernes hablaban un poco de eso. Publicaban en un diario de la nación que Larry Summers sería el elegido por Barack Obama, un economista de 58 años que la verdad que tiene bastantes puntos en contra, ¿no?, muy querido en el ambiente financiero. Lo que pasa es que él entró a trabajar con los políticos, con Clinton, un presidente que lo hizo muy bien, por lo tanto le da mucho prestigio. Pero efectivamente es malo para trabajar en equipo. Como decimos en Chile, es bastante pesado. Y por lo tanto no genera una simpatía del resto de la comunidad de colegas. Así que yo creo que esas cosas influyen. Cuando la gente no sabe trabajar en equipo, y lo hemos visto en muchos países, es complicado que salgan adelante los objetivos. Bueno, Larry Summers fue exsecretario del Tesoro Estadounidense, como decías tú con Bill Clinton, y ha sido catalogado como de halcón por la visión línea dura en política monetaria. No, no cae duda que si llega Summers está claro que los mercados van a leer como un fin bastante rápido del estímulo monetario número 3. Porque lo más probable que ocurra en la reunión de Jackson Hole el 17 y 18 de septiembre es que se mitigue, o sea, se reduzca. Lo que no se sabe es cuánto va a ser la reducción y en cuánto tiempo, que es la incertidumbre. Y eso ha sido criticado por los países emergentes. Recientemente un economista muy importante en el gobierno de Indonesia criticó a Estados Unidos porque dijo el economista que estaba produciendo mucha incertidumbre y una salida capital muy importante de los países emergentes, entre ellos Indonesia, que ha reducido su crecimiento porque ha tenido que salir a defender su moneda. Brasil también lo ha experimentado. Turquía también. Turquía, Sudáfrica, Tailandia entró en rozación. O sea, nosotros estamos con una situación en que hay una parte importante del sudeste asiático que está viendo tasa de crecimiento bastante baja. Y en Chile también hemos tenido una caída del principal activo financiero frente a los mercados internacionales que es el peso, ¿no es cierto? Y pasamos, y todos calladitos, pero pasamos de 470 pesos a casi 520, ahora se ha moderado bastante. Pero tenemos una devaluación de aproximadamente desde mayo de este año de cercana al 10%. Entonces es una cifra importante. Y otros países, como la India y con la misma Indonesia, han tenido variaciones de evaluaciones de entre 15 y 20%, lo que pone en peligro sus metas inflacionarias y obliga a llevar las tasas de interés. ¿Y por qué les pega tanto a nosotros, economías emergentes, este posible retiro de estímulos monetarios, este crédito fácil, como se dice? Porque durante muchos años, no tanto, pero bastantes años, esta recesión que inicia el año 2008, ¿no es cierto? Con la caída de Lehman Brothers, que vamos a estar muy cerca de conmemorar su guía. Produjo una cantidad de recursos muy importante que los inversionistas empezaron a colocar en los países emergentes, con precios de los activos muy interesantes y sobre todo en monedas también. Y por lo tanto, lo que están haciendo los inversionistas es ir de esos países y esos países incubaron déficit en cuenta corriente muy alto. Estamos hablando de déficit en cuenta corriente del 6, del 5 y del 4%. Nosotros estamos en ese club. Incluso fuimos citados recientemente por el Financial Times como países que uno tenía en el radar con altos déficits en cuenta corriente que reflejaban exceso de gasto y importantes devaluaciones. Esa es la razón fundamental, o sea, exceso de gasto. Estamos en el club de los países que hemos tenido exceso de gasto y que tuvimos abundante financiamiento y ahora los capitales van a irse a lugares que consideran más seguros. Por supuesto que todo lo que va a pasar no lo sabemos, ¿no es cierto? En la próxima reunión. Hay incertidumbre. Hay incertidumbre y eso también ha hecho una gran volatilidad en los mercados. Pero yo creo que la mayor incertidumbre es con qué velocidad va a comenzar el retiro de estímulos monetarios. Porque se ha dicho también que las tasas no las van a tocar de inmediato. Hemos visto también como los bonos del Tesoro han aumentado su valor de una manera bien importante. Casi el 3%. Exactamente. Mira, Paulina, este tema es realmente importante, por lo que acabas de decir tú. La longitud, el timing con que se produzca realmente no se sabe. En una reunión de economistas días atrás alguien me dijo en forma, yo creo, liviana, que esto ya estaba descontado por los mercados. Los mercados no tienen cómo descontarlo porque no saben cuánto va a ser el tupper. Porque es muy distinto hablar de que se reduzca de 85 mil millones de dólares a 10 o de 85 mil a 50. Es totalmente distinto. Eso no se sabe. Y lo otro no se sabe es la longitud. Lo único que se sabe es que si llega a Larry Summers el ajuste va a ser más rápido en cualquier escenario. Bueno, por eso es que la prensa estadounidense también habla de la más favorita Janet Yellen, esta economista de 67 años que sería la primera mujer en presidir Reserva Federal a un puesto muy importante, un dominio muy importante para las mujeres. Así es. También lo importante es cómo le va a afectar a Chile esto. Y por eso que si hay un ajuste importante del impulso monetario, número 3, Chile va a crecer menos del 4%. Eso es un hecho. Y por lo tanto, aprovechando este programa que es muy visto, les puedo decir a los chilenos que prevencen para un 3,5% crecimiento el próximo año. Tampoco, ¿eh? Sí, sí. O sea, esa es una nota de atención porque eso significa menos ingresos fiscales, más prudencia, más moderación, más ajuste. O sea, las nuevas autoridades que lleguen van a tener que tener muy en cuenta que la economía entra a una fase de crecimiento del producto mucho más baja de lo que estábamos observando anteriormente. Tal vez en forma excesiva hubo exceso de gasto en Chile y ahora entramos a una fase de crecimiento abajo del 4% cuando entre años anteriores crecimos 6%. Bueno, hay que resolver también una serie de elementos estructurales que son los que nos hacen crecer menos. Estamos hablando de todo lo que es relativo a la energía, estamos hablando de todo lo que es relativo a la productividad, porque no podemos hacer nada con el precio del cobre, que la tendencia dice que va a llegar a la baja en los próximos meses. Así es. Y es la clave, Paulina. O sea, este país, si no mejora su productividad total de factores, si no soluciona el tema de energía, no vamos a poder crecer más allá del 5%. Eso ya está probado. Y por lo tanto, yo creo que junto con la preocupación que hay de ajuste fiscal, las mismas autoridades tendrían que estar muy preocupadas de qué va a pasar con el costo de la energía, que en Chile representa uno de los costos más altos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y al final, las cuentas eléctricas la pagan mucho más cara a los pobres. Y no hemos visto mucho las propuestas de los distintos candidatos de esos temas. No hemos visto. Dicen que después de Fiesta Patria va a venir una multitud de propuestas. Yo les quiero ver, porque estoy muy interesado en el futuro de Chile. No, por supuesto. Y sobre todo el tema de la energía, veíamos hace algunas semanas todo lo que es la energía renovable no convencional, que se va a aumentar, ¿no es cierto?, la exigencia de un 10 a un 20%. Así es. Es una exigencia que obviamente que aumenta el valor de la energía, una energía limpia, por supuesto. Todos queremos este tipo de energía en nuestro país, pero obviamente que le agrega un ingrediente adicional. Así es. Pero ese tipo de medidas que yo estoy convencido que van a ser muy utilizadas en el futuro, no solo toman tiempo en implementarse la energía solar, la energía eólica, pero todavía son más caras que un tipo de energía que es natural en Chile, que es el agua. La energía hidroeléctrica tiene que ser utilizada en Chile, más allá de los discursos bonitos, de los grupos ecologistas, de los verdes, como se llaman, porque al final la cuenta la pagan todos los chilenos. Y además, las decisiones del chilenos apoyan soluciones que efectivamente bajen el costo de la energía y lo vamos a ver en la próxima elección presidencial. Bueno, partimos de la Reserva Federal, terminamos, ¿no es cierto?, en las candidaturas presidenciales en nuestro país, y toda una mirada financiera a lo que está pasando en el mundo y también en Chile. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado. Feliz, feliz. Finalizamos así, mirada financiera. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en una próxima oportunidad pronto.